La falta de educación sobre la inclusión social ha sido uno de los factores que ha incidido que personas con discapacidad no puedan movilizarse en las unidades de buses urbano colectivo en Managua. No así en los departamentos, dijo Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados a Físico Motores de Nicaragua. Los buses no tienen condiciones, se luchó, el sector con discapacidad luchó para que se pudieran obtener buses con rampa, ya eso hace varios años ya, se logró traer 35 buses, los cuales pues no se utilizaron, no se cumplió con el objetivo, porque el objetivo de nosotros era que esos buses estuvieran en Nicaragua y les prestaran el servicio a nosotros, más a los usuarios de ruedas, pues porque usan sillas de ruedas, tenemos más problemas para abordar los buses. Entonces no se hizo nada, los buses, las rampas se fregaron, se dañaron, no se hizo nada. Pero yo creo que, pero estoy hablando de aquí en la capital, pero yo he visto que hay más conciencia, ¿no?, de los buceros, del transporte a los departamentos, ¿no? Romero agregó que otra dificultad que enfrentan es con el servicio taxi. Aquí en la capital tenemos otro problema, ¿no? Aquí si queremos salir tenemos que abordar los taxis, y hay otro dolor de cabeza, también con los taxeros, porque hay muchos, muchos taxeros de que cuando me miran a mí, esperando, y le hago parada, no se paran, simplemente por no bajarse a montar mi silla de ruedas, ¿no? Y a veces hay muchos taxeros también que se paran y me cobran el doble, me cobran el pasaje mío como persona y también el de la silla de ruedas. Entonces yo creo que eso, para los usuarios de silla de ruedas, para movilizarlo en la capital, tenemos ese problema, ¿no? Entonces, por lo tanto, algunos mejor prefieren quedarse en su casa, mandar a su familiar, a su esposa, a su hermano, a su hijo, a comprar lo que él necesita. Noticias 12, Darlen Tellez.